hola cómo estás en esta ocasión quiero mostrarte cómo utilizar el mi box s de xiaomi para convertir tu televisión normal en un smart tv este android tv es compatible con las diferentes aplicaciones de streaming que están disponibles en el mercado tiene soporte de google lo que garantiza que tengamos la actualización constante de el android tv dentro de las características que tiene este dispositivo podemos indicar que cuenta con un croncaje integrado también se produce contenido en 4k y ultra hd cuenta con un cpu interno que hace que sea mucho más veloz que otros dispositivos y puede ser controlado a través de google asisten dentro de la caja de este mi box s vamos a poder encontrar la guía de instalación rápida la cual nos muestra de forma gráfica cómo instalar nuestro tv box al televisor también vamos a encontrar el mi box s que cuenta con cuatro puertos un puerto de audio un puerto hdmi puerto usb y un puerto de carga cuenta también con un cargador en la caja nos llega el respectivo cable para que la conexión sea estable y finalmente tenemos que el control smart el cual tiene un botón de encendido y apagado un botón de google asisten y los diferentes botones que nos van a ayudar a navegar en la plataforma una de las novedades que tiene este control remoto es que cuenta con el botón de google asisten y cuenta con un micrófono incorporado cual va a permitir hablarle directamente para poderlo manejar de forma sencilla una vez que hemos instalado el xiaomi box al televisor simplemente nos queda seguir la guía gráfica de instalación de una forma muy sencilla podemos ir configurando primeramente el control después nos va a pedir elegir el idioma correspondiente vamos a proceder a cambiar el idioma a español para que sea mucho más fácil la instalación escogemos entonces que el idioma español seguidamente nos va a pedir la configuración a través de un celular vamos a saltar esta opción lo vamos a hacer de forma directa necesitamos conectarnos a una red de wifi colocamos nuestra nuestra contraseña y automáticamente nos conectamos aquí nos va a pedir que nos conectemos a través de una cuenta de gmail aceptamos damos clic en continuar vamos a elegir usar el control shamoto para registrarnos elegimos escribimos nuestra cuenta de correo de gmail también lo hacemos con la contraseña o introducimos la contraseña y hacemos clic en continuar aceptamos las condiciones del servicio en ubicación le vamos a dar que no y ayuda a mejorar a android vamos a ponerle que si de esa forma vamos configurando el google asisten para que podamos controlar de forma para que podamos controlar a través de la voz el televisor de esa forma entonces podemos ya tener instalado o configurado nuestro tv box y está listo para ser usado elegimos la aplicación que vamos a utilizar y finalmente ya está configurado nuestro android tv esta es la plataforma podemos ver aquí las diferentes aplicaciones que hemos instalado la interfaz es muy interactiva muy fluida podemos ver los diferentes contenidos de netflix youtube e incluso redes sociales como facebook en la parte superior derecha está la parte de configuración donde vamos a colocarle un nombre a nuestro tv box yo le voy a poner un nombre android tv por ejemplo y podemos revisar las diferentes configuraciones como por ejemplo la actualización del sistema esto es muy importante porque tenemos que tener la última actualización del sistema de esa forma entonces podemos configurar las diferentes opciones que tiene este tv box podemos ver por ejemplo los diferentes contenidos vamos a ingresar a ver por ejemplo youtube y está configurada nuestra cuenta vamos a poder ver diferentes contenidos de youtube de forma fluida podemos buscar diferentes contenidos por ejemplo lo reproduce contenido 4k ya lo dijimos podemos ver entonces la calidad en la cual se produce los diferentes contenidos a través de este tv box podemos revisar también otro contenido por ejemplo el contenido de facebook si tenemos configurado nuestra cuenta podemos ver diferentes contenidos de nuestra cuenta de facebook podemos obtener podemos ver por ejemplo contenido online que están transmitiendo los diferentes canales que están en vivo podemos ver dibujos animados podemos ver noticias la única condición para poder ver por ejemplo noticias locales es que nos suscribamos a las páginas de facebook de esos canales que están en vivo de esa forma entonces podemos apreciando cuatro de esta forma entonces podemos apreciar diferentes contenidos de alta calidad que está disponible o online en las diferentes cuentas de facebook de ella la cual pud aliens se decía en vivo vídeo podemos ver el contenido que tiene prime vídeo lo mismo podemos hacer con netflix dentro de netflix igual podemos revisar todo el contenido que tengamos simplemente tenemos que iniciar nuestra cuenta y poder disfrutar los contenidos que tiene si queremos también podemos dentro de la playa store que tiene tv box podemos descargar canales por ejemplo como el tec esta página que ofrece diferentes conferencias en línea lo podemos descargar directamente en nuestra tv box utilizamos el google asisten con nuestra voz podemos por ejemplo se produce una canción en youtube oficina perfecto pues te pongo música en youtube clima en santa cruz en estos momentos en santa cruz la temperatura es de 24 grados con cielos parcialmente nublados en santa cruz el miércoles habrá tormentas eléctricas dispersas con 32 grados como máxima y 23 como mínima y este fin de semana desde el viernes hasta el domingo en santa cruz se espera que las máximas ascienden de 27 a 31 y que las mínimas se mantengan entre 21 y 22 el viernes habrá chubascos aislados desde el sábado hasta el domingo habrá tormentas eléctricas de esa forma entonces podemos sacarle el máximo provecho a esta tv box que cuentan con android tv la cual va a ser posible que tu televisor normal se convierta en un televisor inteligente ha sido un gusto compartir contigo nos vemos en un próximo vídeo chao chao